T-Read es una plataforma de inglés que creamos junto con Belly Brown para ayudar a que todos los chicos en Latinoamérica puedan hablar inglés. ¿Cómo hacemos esto? A través de utilizar inteligencia artificial. Que yo sé que suena como algo que es súper loco y re difícil, pero en verdad es bastante básico. Lo que hacemos es darle la oportunidad a que todos los chicos tengan un coach personalizado, un uno a uno. Y así queremos cambiar las oportunidades de los chicos en Argentina, pero también en toda Latinoamérica. Yo estaba trabajando en American Express, en el equipo de consultoría, que es como el equipo de liderazgo, era gerente senior. Ya me habían dado el visto verde para probablemente ser directora. Trabajaba ahí en Wall Street. Y cuando yo, o sea, en el medio de la pandemia, agarré y decidí mandarme y hacer algo así, ponerle mil y le dije a mi viejo por tres meses. Porque imagínate de estar cobrando una fortuna y poder pagar y estar en lo que yo pensaba que era la cima de la montaña, a decir, voy a hacer un proyecto de tipo tecnología en la educación. O sea, mis viejos decían, estás mal, o sea, ¿qué te pasa? Para mí emprender es sincerarte un poco. Sincerarte en qué es lo que querés hacer, cuál es la huella que vos querés dejar. Pero tenés que tener mucho coraje. O sea, cada vez que alguien viene y me dice que quiero emprender, le digo, es de las cosas más lindas que me he pasado en la vida. Pero agarrate, te tenés que agarrar porque es un viaje. ¿Qué nos hace tan diferentes versus, no sé, cuando vos pensás en inglés que decís duolingo, ¿no? Algo por el estilo. Pues lo que nosotros nos hace súper especiales y por lo cual nos eligen es la implementación. Que no pensamos en una plataforma que, bueno, está buenísima, pero de repente te olvidaste de usarla y nunca la usaste. Nosotros trabajamos mucho con el colegio, capacitamos a los maestros, capacitamos a los padres. Entonces todos en conjunto colaboramos para que los chicos realmente aprendan y así vienen los resultados. Todo lo que hacemos en Tierra y Primero se diseña para Mobile. ¿Por qué? Porque primero, no todas las casas tienen una gran computadora, pero todas las casas tienen un smartphone. Y nuestra visión va mucho más allá de darle esta plataforma al colegio, al mejor colegio de Argentina, como tenemos algunos de los mejores colegios en Colombia, los mejores colegios en Brasil, los mejores colegios en México y en Estados Unidos. Esto, lo que nosotros, yo lo que estoy pensando es cómo podemos hacer para que todos los chicos en Latinoamérica puedan aprender inglés. El equipo hoy, o sea, somos cinco personas core y después tenemos personas que vienen part-time, pero que son absolutamente claves. Nuestra parte más core está conformada por mí, por Belu, por supuesto, que es mi cofundadora. También por nuestra directora de operaciones y nuestro head, nuestro CTO y nuestro head de Frontend. Nuestra plataforma está diseñada hoy en día para entre kinder, o sea, sale cinco, y más o menos sexto o séptimo grado. Yo ya tenía trabajo, ya tenía el trabajo de American Express. Tuve mucha suerte de tener varias ofertas en un contexto difícil. Y dije, ¿qué hago ahora? Por primeros en mi vida tengo tiempo. Y agarré y le dije a una de mis profesoras que amo, que es Stephanie Farsh, y fui y le dije, che, ¿me ayudás con esto? Estoy pensando en hacer algo, estoy pensando en ver qué puedo hacer para ayudar. ¿Qué proyecto puedo idear? Con lo que a mí me sale, que es imaginar y pensar de acuerdo a tecnología. Y me ayudó y armé todo el esqueleto de lo que hoy es TIRIT. Se lo presenté a una de las empresas de educación más grandes del mundo, a CEOs, a CFOs, ahí en Estados Unidos. Y todos me dijeron, esto es increíble, no tenemos la capacidad tecnológica en este momento para hacerlo. O sea, no es lo que necesitamos en este momento. Yo era un trabajo pro bono, así que para mí era bueno, ya, ok. Y me quedó ahí. Y después de varios años de trabajar en American Express, en el medio me mandaron a Londres, estuve casi todo el tiempo igual en Nueva York. Y en un momento dije, bueno, ya, o sea, ¿qué estoy haciendo? Esto, mi marido me dijo, toda la vida, desde que te conozco, que venís hablando, que tu misión es ayudar a que chicos puedan ser libres. ¿Qué estás haciendo? Y no hay nada más liberador que la educación. O sea, llegar a la educación para poder llegar a la libertad financiera, que es lo más importante en la realidad. O por lo menos en mi opinión, no. Y empezamos así oficialmente a fines del 2020. El año pasado hicimos como un cambio, desde que nos vino Amazon, nos dio inversión, nos puso un equipo para ayudarnos, un equipo de tecnología, un equipo de gente de negocio, mentores. Y la verdad que hablando mucho con ellos, me pregunté, ¿qué podemos hacer más? Y ahí salió enfocarnos al 100% en Latinoamérica. Y desde que nos enfocamos en Latinoamérica, empezamos a crecer como locos. A ver, ¿cómo funciona tener un coach personalizado? Nosotros lo que hacemos en T-Read, de vuelta, no reinventamos la rueda. Agarramos, tenemos varios assessments, o sea, pequeñas pruebas que el estudiante hace para identificar dónde está. O sea, cuáles son tus skills. La diferencia en cómo lo hacemos nosotros es que no es apretar un par de botones y listo, sino que tenés que hablar, tenés que escuchar, tenés que participar activamente. Todo está diseñado para que lo puedas hacer con el Samsung más barato que puedas encontrar. Con el Xiaomi, o sea, no está diseñado para iPhone. Obviamente que en iPhone vuela, pero al ser multisensorial es especialmente bueno para niños neurodivergentes. Y al hacer esos drills, el estudiante está hablando, escuchando, teniendo que hacer despelling, teniendo que tener conversaciones, leyendo oraciones. Entonces le vamos manejando y ayudándolo con la pronunciación. Con cómo habla, con cómo está leyendo, cómo es la comprensión lectora. Lo ayudamos al listening, lo ayudamos a que pueda ser capaz de tener conversaciones. Todo dentro de los drills, que ese es el coach, que es uno a uno todo el tiempo. Y después, sí, que esto también está buenísimo, que macheamos a los estudiantes con toda una librería de contenido personalizado a su capacidad. Entonces, siempre que el estudiante quiere investigar más, estudiar más, tenemos cómics, libros acerca de tecnología, un montón de tecnología, porque bueno, yo soy medio fanática. Entonces le tiré un poco más para allá. Un montón de ciencias naturales, historia, ficción, de todo para que los chicos sigan pudiendo mejorar su vocabulario y estar expuesto a la mayor cantidad de contenido posible. Pero siempre a su nivel para que no sea frustrante. Para que puedan hacerlo sin sentirse, che, me estoy yendo. O sea, siempre es un poquito difícil, pero no tan difícil que te sentís que no podés. Cuando me refiero a drills, me refiero a ejercicios multisensoriales para que los estudiantes puedan practicar las distintas capacidades del inglés, las distintas habilidades, perdón, con el listening, speaking, reading, etc. Y cada dos semanas, este ciclo va volviendo a repetirse. Vamos viendo, midiendo cómo va progresando el estudiante. Y obviamente toda esa información se la damos a los maestros y a los administradores de los colegios para ver, tenemos que ajustar algo, qué es lo que podemos hacer mejor, etc. Y eso es especialmente importante. Imaginate si tenés 10 colegios. ¿Cómo hacés para ver cómo está cada colegio? Bueno, con TIRDI podés ver todos los colegios, cómo están de una manera más objetiva, si se quiere. En nuestros estudiantes lo que vemos es que están creciendo más de un 80% en todo lo que es Lexile, que es una unidad de medida que se utiliza mucho en Estados Unidos para identificar cómo es su comprensión. Y bueno, igual eso es la medida más ácida de todas. Después tenemos todas las medidas que son más cualitativas. Después, obvio, tengo un montón de medidas cuantitativas de cómo se exponen, cuánto empiezan a hablar, cuánto empiezan, cómo mejoran su pronunciación. Pero después tenemos todo lo cualitativo, que es el colegio diciéndome, están hablando por primera vez. Se están animando a participar por primera vez. Los padres viendo, che, mi hijo está hablando. Algo que no pensé que iba a pasar nunca. Eso es, al fin y al día, lo que más nos muestra. Pero, obvio, en los exámenes, que no importan igual, los datos se mueven.